Mira que eres linda, mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú, mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que es solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres linda, vaya, que canción. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.